Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yo también que te digo Arturo Hay una música de boda, era Pero en el banco te recibe ¿Eh? Luego, ¡malo! Acá hay más marchas Papi, regálame otro, pero esta rosa Ya tenemos 20 soles Un 10 y otro 10 Tengo un vuelto de 100 soles La señorita le da 100 soles No hay vuelto Y dice, chica me da un 100 y me ha dicho córrate 2 soles Y yo no sé si ella me dio a venir O a cambiar sencillo Dale su vuelto un 100 o 2 Me da un 100 y pasa para un 100 o 2 Si te dan 100 Y te dicen córrate 2 ¿No es eso? Que 100 más 2 son 52 ¿No es eso? ¿Ah? Dale 100 o 100 por separación Dale 100 y el tipo Che de papi Dale la bolsa y que se pueda su vuelta y asombre Madre lo rompió y tiene el miembros Chequean Saca rovallo, tiene plata ¿Ah? Me espuma Dale gordo, ¿estás pidiendo plata? Trabaja Ya Cuando saca alguien se rompe lo y dale tira el miembros Apóyanos 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 No, acá Ponte Mira la mascarilla Ese mi cochino Eso, hay un miembros de lejito Que rico Sobaco atacar Mi querido Entonces cuando se toma fotos con la gente Nunca te abraza Vamos a pedirle fotos fuera Señores Gracias Antes me dijeron Figuritas ¿Cuánto me cobras? Un saludo Yo soy artista de televisión Por si acaso para cobrar Ya, acá nadie cobra Hay gente que su voluntad Cacita Dos luquitos Chévere, bacán Acá nadie tiene por qué cobrar Ya Por si acaso Un patito de la gente me dijo Oh, sale un saludo Y se me bajó el cierre Esa es esa es la novedad No, aquí está mal, pedo Regra Ponte Rodillera No es así No es así Cualquier cosita pide el número para contrato De repente tienen los tres Un bebi chavo, el cumpleaños En tu barrio Uno va Pero pide el número para contrato No es para joder Le pasaron un cojudo Tres de la mañana Aló Figuritas así ¿Has sentido el temblor? ¿Cómo me acabas de sentir temblores ahora, mano? Eso ahora estoy duro, papi La firma O sea, estoy gruñando, peor Cualquier cosita Figurita oficial Instagram Figurita oficial Tres cueritos oficial Y a Jeffers lo sigue los oficiales ¿Cómo me sigue la basura hoy? Tres cueritos Tú eres el hombre tacho No señorita De verdad Nosotros no nos cobramos Marina, al final si quieres una fotito Afuera vamos a estar Pero eso sí El artista también sobrevive con algo Él va a sacar sus llaveritos, sus politos ¿No? No Voy a mandar a toda mi gente a el museo Ya, ya, ya Sí, voy a vender politos y llaveritos No, la verdad Llaveros del sol y todo eso Claro, tu cosa Con el muñequito bacán ¿Te vas a sacar? El tío Cotito está mal caído Dice que Ahorita Cotito Ah, ya No, de verdad Si el señor yo también estoy ofreciendo Yo sé eso también Cuando nos vamos ofreciendo unos politos Si quieres apoyarnos Muchas gracias Y si no, nos llega el crimen Muchas gracias también Tenemos que recurso con algo hermano La situación está crítica Los eventos Recién no han abierto más eventos No nos dejan trabajar Que el 40% Que el 30% Que salen por acá Que vayan allá Que los protocolos Ya no hay virus pero ellos sí Entonces Hay que ir recursoando los artistas con algo ¿No? Yo vendo a mis politos A mi amigo A ver de sus llaveros Del sol y todos los muñequitos Saca la cabecita del sol y polito blanco Elegante Lo guardas Siempre que van a ser politos Para alzar Y salir de la cocina Señores Afuera después Vamos a estar Dentro de una diaria El show tiene que continuar Lo guardamos un aplausito con fuerza A ver de todos Muchas gracias Seguimos Todo lo que hay que hacer Todo lo que hay que hacer Todo lo que hay que hacer Toma un poquito más de hecho Para que se pase Por favor ¿Dónde va a ser? Se va a ser la finadita Finadita La señora finita Ya Es una broma señorita Más enfinadita La señorita Zombie Ya Y ya está ¿No? Ya Vamos señores Continuamos Señoras y señores Un chat ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, le querías meter Un botellazo a mi viejo No le permitan que de esa manera Usted sobre todo ¿Qué pasa? Hace rato usted me metió en bolsazo Ahora qué cosa cree que yo Soy repartidor de De globos ¿Qué cosa? Vienes a dormirme el negocio ¿Qué haces durmiendo ahí? ¿No tienes casa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A la mierda Es súper dormida Uy, igualito Están preñados los huevos Es que para durmiendo Vamos, señoras Un aplausito después de todos Gracias. ¡Vamos, Jefe! Con esto le quería estirar, ¿no? Me voy a vendar con mi viejo, coche. Es una que le metas por... ¡Ay! No me va a quedar. ¡Con mi Juan Murrante va a gastar viejito! ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! ¡Ya vengo a los peyes para hacerle eso! ¡Cochino! ¡Para grabar de tu maleta! ¡Saca ya! ¡Eres de turista, ¿no? ¡Malete de turista! ¡Hasta ahorita tienes esa maleta! ¡Ah, ya! ¡Hasta en la foto! ¡Eso! ¡Es el futuro sacón! ¡Ya! Yo sí que te voy a llevar a un policía. ¡Así te querías ser! ¡No! ¡Así te querías ser! ¡Contá que yo! ¡No! 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 Ya, escúchame. Yo voy a ser una mujer regia. Una mujer mamacita. ¡Soli! ¡Habla! Escuchame. Vos sos una mujer regia. Pero necesitas estar con mis amigas, pues. ¿Cómo habiste una mujer sola en el tono? ¡Ah, ya! Tú estabas con... Ay, tienes una bolita, pues. Tú estabas con... ¡Frejol! Dice tu hermana si la vas a saludar. No sé qué. Tampoco saluda, pues. No es de la misma chanchería, seguro. A ver. Estás con una chica bonita. Estás con una chica bonita. Estás volvido cagada. Dile a la señora que guarde la t***, pues. O sea, ¿fue normal? Sacarla así. Porque una mujer cuando ya tiene bebé ya la saca la t*** como yo. Pero yo no... Sácalo, normal. Pero tápate. Pero tapa, gordos. Déjalo de aquí. Pero al menos, tápate. Este contacto, ¿no? Señorita, que lo mire hace rato. Es una parte de respeto que yo no como la t***. A la señora no le va a gustar que yo traje una bola al costado. O sea... No hay bonita aún. Hay cara de rojo. Doña Nelly? Claro. Acá puede ser, ¿ah? Ya, ya, para acá ven. Ahí en el costadito de las señoras. Ya. Ah, la mesa. Necesito. Necesito estar acá, güey. Ya, ya, ya. Mira, la única bonita, puede ser una amiguita, puede ser ella, puede ser usted, nadie más. ¿Qué es eso? ¿Susamos usted? ¿Susamos? 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 ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Roberto. Estaba un poquito más de la casita. Ahora que habló fue el señor, el señor. Ah, el señor creo que ha sido, ¿no? El nombre es el... Llevaste el hilo, ¿no? No, sí, sí, no. Llegó mi especialidad. Ay, contigo esa. Roberto. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yo te dije, ¿qué digo? Arturo. Buenas noches. Arrepiento, por favor. Llanina. 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 Ah, Llanina, por favor. Por favor. Un riquito, Llanina, solamente va a estar paradita y no vas a hacer nada. Ahí está. Ya, Llanina. Llanina, adelante, Llanina. ¿Ese es su cuerpo? ¿Es de Venezuela, creo, allá? ¿Venezuela? Claro. Ah, pero, peruana. De Cajamarca. Pensé que era de Venezuela porque, como veo que tu cuerpo tiene crisis. Hay una musiquita de boda, era... Hay una musiquita de boda, era. ¿Me ve? ¿Pimón y Pumbagodo? ¿Por eso? Quizás se necesita. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Ya, tampoco yo no voy a ir prometiendo que ustedes vengan a estar burlándose Él ha sido, él ha sido Ustedes vengan a estar burlándose de acá de nuestra amiga Se está saliendo a participar Ya Pero directamente le pregunté a su nombre No, pero tampoco más se le diga Oja, que se iba a matar, se iba a matar Un poco más de respeto, señores Está siendo grabado y las personas también están grabando Y ahora, por favor, un poco más de respeto Un poquito más acá de Roberto Janina Alberto Es su apellido Janina, escúchame, parte de nada más Ella va a ser la esposa, la amante Yo quiero que te coge, tú qué quieres ser, la esposa o la amante La amante La amante Ella ha escogido La amante y la esposa va a ser Jefferson Ya bueno ¿Qué quiere que sea tu esposo? El cochino o el chancho Tú dime Entonces Se preparamos juntos porque el cochino tiene que estar con la basura Pero no Ay, ¿qué haces? Soy Colonia Papel Colonia Javi Ya, faltan las otras chicas pues ¿No hay dos chicas? A dos No, dos, por eso que Faltan dos porque Lo han dicho A ver, otra chica Uh, fea son A ver, hay ahí una chica que está con su novio A ver, ¿de quién? Que tiene su trencita, mire, que hay bien bonito Esa chica marca la diferencia porque mira su trencita Aló, yujú ¿Cuál es su nombre vecina? Oh, yo pensé que estaba menstruando Es su color de pelo y mire Señorita Aloha ¿Cuál es su nombre señorita? ¿Cómo? ¡Guadalupe! ¿Usted es peruana, Guadalupe? Sí El amigo que está al costado es su novio, su esposo, su primo Su perro Ah, ya Muy bien Es una broma, amiguito Señorita, ¿le podemos dedicar el temito a usted? No le vamos a faltar de respeto Sino que como su pelito llama mucho No, no estoy hablando contigo, ¿cómo? Yo estoy hablando con tu enamorada Eso se llama machismo Eso se llama machismo, amigo Eso se llama machismo No, no se puede Tú mandas en su cuerpo de ella Ella tiene su actitud, su personalidad Ella tiene un padre Oh, tío, si estamos de goma Ya, tranquilo, Silo, Silo Yo voy a la y me acabo Le pregunto a la chica Le digo a la señorita Señorita, ¿le puedo dedicarle? ¿Gareca? Gareca, claro ¿Dónde estamos diciendo las... No puede salir Oye, mira, oye ¡Oye! ¡Oye! Siempre soy el cobarde Señorita, ¿le podemos dedicar el temito a usted? ¡Se fue a casa! ¡Casa! ¿Tú no es con ella, mano? ¿Por qué te metes? ¡Ese chico me da cólera! Le estoy preguntando a la chica Si la chica me dice no Yo le digo no Yo no voy a obligar a nadie Estoy preguntándole a ella ¿O qué? ¿Qué? Ya, no, no, no Igual estás haciendo afuera Tranquilo, tranquilo ¿No se puede dedicar el temito, señorita? No se puede ¡Ahí está! ¡Que ella me lo diga! ¡Losotros no pueden! ¡Sepárate, mamita! ¡Si yo me no te conviene! ¡Otra que tenga pelo rojo, a ver! ¡Ya la vi! ¡Al frente tuyo! ¡Eso me duele! ¿Y a quién vas acá ahorita? ¡Oh, concha! ¡Respeta, oh! ¡Respeta! ¡Eso es imbécil! ¡Eso es duro! ¡Eso es duro! ¡Eso es duro! ¡Eso es imbécil! ¡Eso es imbécil! ¡Otra que tenga pelo rojo! ¡No hay, peor bebo! ¡Acá hay una! ¡No creo! ¿Dónde? Señora, sigue acá ¡Señora! ¡Ahí está! ¡La señora no puede estar acá! ¡Después me pregunta! ¿Por qué? ¡Aló, San Pedro! ¡Ya te lo digo! ¿No se oye o no? ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Ya! ¡Ya seguimos, Acaria! ¡Se ve que ché! ¡Eso es muleta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es hijita! ¡Eso es prima! ¡Eso es hijita! 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 de edad, no de finaditas, por favor, cuatro minutos, tres, dos, de finaditas, ah, pero no quiero, de repente papá, pues, oíste, ah, ya, sí, ya, acá hay una, ya ven, pelirroja, 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 ay, doctor, ya ven, acá hay una de rojo, el pelirrojo, la venía, la de negrito, medio rojito también, está por ahí, sino que ella recién se está pintando, señorita, ¿cuál es su nombre? ¿el es su esposo, su novio? nada, la pobreza es que diga, no, no, como el... ¿se pasó de tóxico ese? señorita, ¿le podemos dar a terminar usted? sí, un aplausito para la señorita, estos son pelos, un aplausito para mí, por favor, este es un verdadero rojo, no como otras personas, esto es rojo, pero acá señorita, por favor, ¿sí? ¿cuál es su nombre? flor, y también flor, flor y el tallo, no, pero si va a estar flor, el tallo, llaman al gordo para que sea el macetero, ¿ve, gordo? para sembrar todo a campo, gordo, acá está el abono, el abono, acá se... la caca de cuy, ya llegó... la caca de cuy, ya llegó... ¡eh! entrevista, entrevista... las chicas, se conocen... ya, escúchame... ¿cómo vas a decir? tú con el cangrejo, ¿cómo vas a decir esto? ya, señores, un aplausito para empezar, pues con fuerza... ya, ahora sí... ya, dos... chicas, escuchen de mentira, pues vamos a ser enamorados los cuatro, ¿eh? acá, en el... nadie va a enamorar a nadie acá, ¿sí? tú estabas conmigo, veremos enamorados, yo estoy llamando a sonar, ¿aló? 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 no sé, ¿cómo tú quieres? hola, porquín, no sé... y tú estabas con ella, ¿ya? coñanina... ¿tú, cuál es su nombre? Flor... aló, Flor, ¿cómo estás? hola, macetero, no sé... te extraño, bebé, ¿cuándo vienes? somos novios, ¿ya? igual tú... ¿quién pasa en tu germán? no jodas, p***o, la gente ya te conoce, ya... cambia nomás, cambia, chulo no, p***o, 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 la gente sabe que a ti te gusta así, p***o, la mostaza, la mañonesa, el pecho así que gira nomás así de salón, finito ahora sí estamos bacán, p***o, tú estabas con la princesa que está acá ¿cómo se llama Bernardo Monvideña, Jaira, creo? Janina Janina, ¿de qué parte te visita Janina? de San Juan de Oliveira, ¿qué parte? ¡Sálate, nooo! muy bien ¿qué parte de Choc, Chocala? es, ay, qué tosca jajaja 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 jajaja, cállate con eso, ¿qué pasa? jajaja ¿cuál de la nadie está poniendo que se pasa? ¿me están diciendo que, que, frontera, creo? jajaja, no, te he hecho frutero jajaja jajaja, ya, va, llávala jajaja, ya, ahí va, yo te llamo en tu celular, ya jajaja, ala, ala mi amor, no sé, somos novios, igual tu reina con él yo quería estar contigo jajaja jajaja jajaja, pero no importa Janina, todo bien jajaja jajaja, ay, qué pasa jajaja, ay, qué pasa jajaja, ay, qué pasa jajaja, ¿qué pasa? jajaja, voy a llamar a mi jernita la Janina, ¿qué, la de Sárate? jajaja, claro jajaja, oye, que sigue, hoy ya tiene 10 años, ¿ah? jajaja, ahora es del grupo Ternas jajaja, el policía, ¿entró? jajaja, la policía, ¿entró? jajaja, es del grupo Ternas jajaja, tendrá una embaraza, ¿no? jajaja, si, jajaja, ¿no? jajaja, si, no, porque... jajaja, si, jajaja, sí, no, porque... jajaja, ha entrado rápido a la policía jajaja, sí, 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 hoy tienes años con esa calma, ¿y qué fue? nada, todo bien, casas, se miran a la guerra de Rusia, ¿pe? jajaja, las granadas y, pues, ahí... oye escúchame y la amo pecarse a mi lobo si se nota se nota voy a llamarla a mi ya niña aló aló mi amor hola bonita como está acá todo bien corazón en la casa en una hora pasa por ti corazón Ya, mi amor, pero bañate bien, ya tú sabes. ¡Claro, mi amor! Tú sabes lo que se viene. Eh, algo por ti como fue. Sáquate la mantequilla por seguridad. Dime, gordito. Ya, en una hora paso por ti, bebé. En una hora, pues, mientras que yo me baño y me pongo toda mi lencería, tú ya sabes. Ya, mi amor, te afeita porque no quiero rasparme las caras, por favor. Sí, hombre, que se afeita bien. Ya, mi amor, una hora de paso, ya. Ya, bebé. Chao, bebé. Ya, no, no, no. Afeítate esa pierna de futbolista que hoy día es la mujer. Te ayudamos. ¿Cuál corozón? Ya, mi amor. Chao, bebé. Chao, bebé. Póntese con chocolate. Ok. Ya, bebé. Chao. Un besote. ¿En qué quieres que vaya, mi amor? ¿En moto o en carro, verdad? En avión. ¿En avión? No tengo, mi amor. No, perdón. En camión. Ya, mi amor. Voy a ir en camión para llevar tu container en la espalda, bebé. Ya, bebé. Ya, bebé. Chao, bebé. Ya, mi amor. Un besote. Buena. Buena. Chao, optimus. Oye, tu germa. Vacante. También, jode. Cariñosa. Bien cariñosa. ¿Te acuerdas de mi germita? Ah, ya, la pelirroja. Mi bobo. Ella se llama este. ¿Te acuerdas de la flor? ¿Cómo te llaman? ¿Te acuerdas de la flor? Flor. Claro, bebé. Ah, la pelirroja, bebé. Sí, bebé. ¿De dónde eres? Hoy, bebé. ¿De dónde eras yo antes? Del water. El callao. Ah, callao. Saludos para toda la linda gente del callao. Oye, ¿te acuerdas? Claro, bebé. No, ese cuando estaba en perdida. Ya, mierda. Ya, esa era antes. ¿Te acuerdas? Ya, voy a llamar a mi germa, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, amor? ¿Hola, amor? ¿Aló, apestocín? ¿Cómo estás? ¿Apestocín, mierda, amigo mío? Apestoso. Ya, ya te vienes. ¿Aló, amor? ¿Aló, bebé? Mira, mira lo que me dijo. Ahí sí, premio. Mira, esta voz, esta voz, mira. Dime, amor, lo que ha dicho ahorita. ¿Aló, bebé? ¿Me dice bebé o no? Porque hueles a caca, pero huele a caca. ¿Aló? 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 ¿Aló, amor? ¿Aló, amor? Dígame. Escúchame, ya no me digas de bebé, ¿eh? ¿Cómo estás, amorcito? Bien, en casa. Ya, 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 ahí te voy a recoger, ¿te ya? Voy al mall a comprarme unas zapatillas, ¿ya? ¿Al mall? ¿Al mall? ¿Al mall, bebé? Yo no voy a estar lleno, a graos y caras. ¿Al mall, ya? Ya, amor. Ya, 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 ya me ha mordido. Salud para toda la gente de graos. Ya, ahí voy. Cuídate, amor. Voy a ver si me baño, ya. No, yo me mato de ver, amor. Porque igual voy a sudar. ¿Ya, amor? Te bañas tú, amor. ¿Ah? Te bañas. No nos jodas, vos te mandando mi cuerpo. Te bañas, ya, amor. Tú te bañas, ya, amor. Te pones tu hilito. Así, el hilito de coser chiquito, así nomás. Chau mi amor Mi amor, chau Juega tú primero No, juega tú Chau mi amor ¡Ay! Es más bacana Oye, en eso Te fui la recu... Hoy quiero poner un saludo muy especial también para la gente de mi barrio, San Juan de Ligancho Llevo ese oficial, no se olvide, ¿no? En eso Frejolito se fue En busca de su cangrejo ¡Ah, no! Del hijo, de la hija del señor Alejo Y en eso se fue a recoger A su Transformer Va a su cochera Se subió a su moto ¡Au! La moto hablaba ¡Bájate, gordo! ¡Baja, baja por la... no, prendela! ¡Fuera, baja, baja! ¡No prendes, no prendes por la... Te desarmo Mejor, prefiero morir ¡Juega, no juegas, no juegas! ¡Avamos! ¡Ponte mascarilla! Quiere que te des co... no, no prendes La iba a ser pollado y Jeffrey no va a ir a freír ¿Qué haces? ¡No prendes! ¡No prendes! ¡No prendes hoy! ¡Hola, firme! ¡Te desarmo! ¡No me jodas, no me jodas hoy! ¡Apúrre, pegue a mi germa! ¿A dónde vas a llevar? A mi germita, la guanina ¡Tan mani, gordo, la casa suyo! ¡Yo te dejo ahí nomás! ¡Yo filmé! ¡Yo voy a avanzar hasta donde es nomás! ¡No, vamos a ver! ¡Es bajadita! ¡Por eso, pieta, donde aguante causas ya vamos, vamos! ¡Es bajadita! ¡Ya vamos hoy! ¿Qué haces, qué haces? ¡Prende, pegue! ¡No me llueve, pegue a mi germa! ¡Prenzo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gordo, rápido! ¡No, no, no! ¡Gordo, me parto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Y luego, a la casa, baja de su moto ¡Ya, gordo! ¡Ya, le firme, le firme! ¡Ya, me quito, me quito! ¡No, juegues, me voy! ¡Mira cómo estoy en casa! ¡Nos y quieras me fajas oذه! ¿Quién me fou llamar hoy? ¡Está girando más gordo! ¡Ahora me permite un rato! Y toca el timbre. Acá se tenía detector de cuerpo. ¿Tanto me ama? Y en eso... ¡Saluda a su marijo! ¡Pesa mi mascarilla! ¿Quién maneja mi amor? ¿Tu o yo? ¡Rápido! ¡Casa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡El firme! ¡Yo manejo! ¡Puera, burra, burra! ¡Ojalá no me salió! ¡Socione ahora! ¡No, Mario! ¡Au! ¡He sentido algo! ¡He sentido algo! ¿He sentido algo? ¡O no! ¡El firme! ¿He sentido algo? ¡Tus jefas del ejército no! ¡Porque le acabo de sentir de una náx! Agarro, amor Algo me estás Algo me estás fastidiando, causa Y prende la moto Cuál es la derecha Cuál es la derecha No sabe que están prohibidos dos hombres Segunda moto Rápido, rápido Acabo de ver el fierro Rápido, rápido Papeleta Hola, hola, hola Jefe, jefe Hola, hola Jefe, promoción Papeleta, ¿ya? Papeleta para usted No tiene cinturón, no tiene casco, no tiene cuello A la comisaría Rápido, rápido Ya Identificación, por favor Su DNI, señorita, por favor, ¿sí? Su DNI, carambas Vamos a identificar Estamos en estado de emergencia Número de DNI 4 4 28 6 6 6 7 Ustedes dos Acá sales como una niña en tu DNI Que se llama Masha Tú eres celoso Ya, muy bien Su número de DNI 45 75, ¿qué más? 85 31, a ver Diego Armando ¿Quién es Diego Armando? Su papá es su papá Ya, rápido, rápido ¿Cómo es? Rápido, rápido Enseñale amor, enséñale Papeleta ya Papeleta, su brevemente Ella dueña de la moto Ella está manejando, señor, rápido Acá hay muchos sapos, compadre Rápido, una Vaya con Dios, hijo Jefe, no, por favor, lléveme el depósito Sea malito, pi Y va a manejar ella Como te gusta la mostaza Sube a la moto No, 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 no Un rompe-muegue O baja, 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 baja Yo no quiero rompe-muegue en casa Te queme ese hueco Te queme taladrilla en casa Y ahora va a la discoteca Y en eso el Soli También se va a su cochera Va a su cochera Levanta su plástico Ustedes eran pobres, pero Su moto también hablaba Puta, que feo te huele el poto Suelo, por mi madre, causa A la verga, puta Que este poto huele a tu cochón Por mi santa madre, causa Vamos No juegas, no juegas Vamos Si avances primero, por mi mascarilla Vamos Que feo te huele, causa Métete un trader, por mi madre Métete un trader O cuélgate un patito O algo, causa Vamos Deja, 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 deja tus mascotas ¿Cómo van a ser esta? No pasa, causa No, 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 no Sale por fin, sale el ratito No juegas, moco Vamos de suingaro ya Y le tata el timbre Y ella abre la puerta Saluda a su loco Ella con gas, por lo saluda Va en su moto Apura, sale, apura, apura Que tengo que irme Y prende su moto Y llega a la discoteca Solta a la DJ Y dice Así Si Si, amigos, buenas Hola, que tal amigo Esta es la mejor discoteca de Lima La mejor discoteca de Lima Pero tiene que venir con sus germitas No pueden pasar solos Es una noche de parejas Deja de estar usando el champú de tu flaca Con respeto a mi germa Madre metalera ¿Hay tu germita? Ah, ya, ya No la había visto en la cartera Está guapa Está guapa Sí, lo máximo Discoteca de la cama Vale todo Ah, discoteca vale todo Sí, está en la mejor Sí No se entra para mí Para mi germita, por favor Sí, rápido caballero Son 3.000 soles La mejor área Le podemos acomodar un poquito de lodo Para que se revuelque De repente quiere jugar borracho Sin lodo Entonces le pongo pasto De repente va en el estómago Trigo, machigo ¿Vos pagas con tarjeta? Ah, sí, puede pagar con tarjeta caballero Ya, ya, ya Gracias Son 3.000 soles Box, no box Box No, primero pague usted Para que sepa cómo se paga Pague rápido, por favor caballero Ay, qué rima Ahí me picaba Cancelada Ahora para tomar Tenemos el último Bueno, para que tomes Yo te recomiendo té verde Todas las noches Yo no estoy haciendo bravo La quiero para tomar Ah, para tomar acá Ah, trabajamos con Jenny Walker Solamente tenemos la Jenny Walker Doble Blue Que está costando 4.000 Deseo esa Lo mejor para mi germita No se preocupe 4.000 soles ¿Va a pasar ahí una tarjeta? Pasa, mamá, rápido Apure, mamita Que asco Por ahí también te lo pasan Por ahí también se pasan Le estoy diciendo Eh, qué tosca Muy bien Este Cigarrillos Cigarrillos pidele su puro a él Y pase rápido, por favor ¿Sí? Necesito Tenemos el último Laquistra y sabor a Kion ¿Kion? Puedo para el cojín ¿Cuándo está? 180 4 cajetillas Ya, pase caballero Pase Ah, no hay pulsera, amigo Pueden pasar a la sorda box ¿No hay pulsera? No hay pulsera Ya me dio miedo Permiso Señorita ¿Estás previo a venir con locos? ¿Sí? Por favor ¡Ah, la zapatilla está nueva! ¡Por fin! Ahora sí puede ingresar caballero Ya Escuchame Mata la entradita Eh, el box 3.000 ¿Cómo box? ¿Va a ir bronca adentro? En serio, señorita Está con este naco Lo que no sabe Que no sabe Lo que es un box Box en la zona golden, amigo Al lado de los artistas Box ¿Y qué cuesta ese? 3.000 Yo solo viste votar un día, amigo Un día lo mata a 3.000 ¿Por eso me sacas? No No, miren Le comenté que estamos cumpliendo 4 añitos Y... O sea, quiero tomar una horita, papi No quiero tomar mucho Ah, tenemos la zona run-run Que le está contando 50 lucuitas a cada uno Ya Pero esto es muy 50 Yo te doy del turrón, ¿ya? Toma un poquito 50 ¿Tiene Traguito, algún pantalón? Caral, lo brama Caral, qué asco Acá solamente trabajamos Con Johnny Walker ¿Puedes pasarle la voz Un favorcito? A King A Johnny Él me conoce De respecto a mi A mí A Johnny Walker Es la marca del whisky Johnny Walker Pasele la voz Esa es la marca del whisky, señor ¿Cómo se puede? ¿Cuánto está hecho? Eso le está costando La más barata La doble black Está costando 1.500 ¿Cómo 1.500? ¡No! Un litro, Tomás 1.500 es un litro Yo quiero barato No malo No cero ahora, amigo Barato solamente Nos queda pichi ¿A cuánto está la pichi? 40 caliente 50 con hielo ¿Con hielito? ¿Te parece? Pero que no sea Una pichi muy enfermentada Es una pichi de garantía ¿Qué pichi es? La del gordo que está allá Ya, ya, ya Pétame 20 Pétame 20 ¿Tiene cigarrito, algo? Cigarrito sí tenemos ¿Cuántos cigarritos? 180 Gracias Amigos, escúchame No pueden cruzar esta zona Por favor, vete la zona De los millonarios Los que han pagado 3.000 soles Y vete la zona No pueden cruzar acá Por favor, sí Un poco más de respeto Primero se divierte De los millonarios Y después de los pobres Suelta la tienda ¡Vamos a poner Ufla! Para la gente del box Porque ellos son Los millonarios ¡Vamos a poner 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 Amigos, si les pica el ¡Vamos a poner 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 aniversario! Yo vengo a pagar 50 soles para que te grabando Eso no es un problema No se preocupe Si yo diga Ok, nunca le vi Si yo llamo a su loco Suelta la DJ Música para los amigos de la zona rural ¡No me quiero bañar! ¡No le quiero bañar! ¡No le quiero bañar! ¡No le quiero bañar! ¡No le quiero bañar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale papi! ¡Dale! ¡Suéltame! ¡Está que me das con el asa! ¡Gracias! ¡Oye, oye! Yo el parrante no lo quiero acá ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Cómo lo está pasando la gente del Vox? ¡Eh, amigo! ¿Cuánto va a ser, café, mi whisky? ¡Su whisky! ¡Ahí le mando su whisky! ¡Eh! ¡Eh, sí! ¡Un ratito, amigo! Tiene que gritar el gordo. ¡Suelta, suelta a la DJ! ¡Un ratito! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ok! ¡Aquí se te hagan! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí se te hagan! ¡Venme, joven a aquella noche! ¡En serio no viene la noche! ¡Muchas gracias! ¡Qué os gusta! ¡Venga, venga y ahora venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, ven, ahora venga! ¡Yo te amo, Lucho! Si caballero, dígame Amigo, en el baño ¿Baño? Pichi Mi servita quiere ir al baño Ya, ellos pueden ir sol, amigo Usted, Pichi Bien, 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 toque, toque para tomar Se encendan Amigo Si Eso me robó mi pichi Oh, gorro, gorro En la firma, en la firma Tu pichi está rico Oh, está rico Oh, mi germa también tiene pichos Oh, gorro Oh, es más grande que tú Oh, el tamaño, el tamaño Oh, el tamaño Oh, oh Oh, así parece El globo y su pita Amor, toma fe Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y en eso, se iba a ser presente a este personaje llamado Bensoli. Amor, espérame un ratito, voy a inspirarme ya. Y en eso, se iba a ser presente a este personaje llamado El Soli. A ver, piden su peso de valor, señores, por favor, los que están comiendo, coman rápido. Que van a decir que hay responsabilidad para hacer rápido su comida. Pase, pase. ¡Me va a doler! ¡Me va a doler! ¡Ama! ¡Suéltame! ¡Acoqué! No puede salir a mí así, por favor, supongo que está en riesgo. Y en eso, se hace presente este personaje llamado El Soli. ¡Me va a doler!